Aullando entre relámpagos Que reguezca entre el horror Porque preciso luz para seguir Lo que aprendí de tu mano No sirve para vivir Yo siento que mi fe se tambalea Que la gente mala vive Dios mejor que yo Si la vida es del infierno Y el honrado vive entre lágrimas ¿Cuál es el bien? Del que lucha en nombre tuyo Limpio, puro ¿Para qué? Si hoy la infamia del sendero Y el amor manda en tu nombre Dios Lo que abrazar El seguirte es dar ventaja Y el amarte es sucumbir al mal Con este avatar quiero demostrar Que yo no complemento tanto en frapecio como en tela Y que sin la ayuda del otro Yo no soy nada Y el otro no es nada sin mí Y el otro no es nada sin mí Gracias por ver el video.